Bueno y como un padre ejemplar y un hombre humilde y solidario, calificaron a Nereido Antonio Durán, los que conocieron la trayectoria del fundador de las marcas Harina El Negrito y Sal Perla. Este viernes fue sepultado el cuerpo del empresario. Ramón Peguero nos ofrece los detalles. Durante el sepelio del destacado empresario, la desolación reinó entre los presentes en el cementerio Jardín Memorial. Los hijos de Nereido Antonio Durán los definieron como un padre bondadoso, cariñoso y solidario. Nos dio una gran educación, que es nuestra herencia. También nos dio un gran legado, que también es nuestra herencia. Y creo que, aunque él parta físicamente, vive dentro de nosotros. Solía reír a carcajadas. Ese era mi padre. Ese era su sello. Así lo recordaremos. Porque el optimismo fue su bastión y el trabajo su razón de vivir. El empresario, quien murió a causa de un paro cardíaco el pasado miércoles, realizó numerosos aportes en el ámbito económico, social y deportivo. Y hoy él goza de la presencia de nuestro señor. El fallecido era compadre del presidente del grupo de medios telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, quien resaltó que con la muerte de Durán, el país pierde un gran hombre. Un tremendo hombre, extraordinario, comerciante, que no hay forma como decir. El dolor para mí es extraordinario. Nereido procreó nueve hijos, quienes aclaran que mantendrán vivo su legado. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.